Aplausos 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 Fue un montón de tiempo De verdad Me vienen imágenes a la cabeza De todo lo que vivimos Wow Wow Es que no sé No sé por dónde arrancar En realidad No quiero dejar de decirles gracias Gracias porque Si no ustedes, nosotros No podríamos estar acá Gracias por Por habernos acompañado estos cuatro años Por haber confiado en nosotros Por haber crecido con nosotros Gracias a los papás Por también abrirnos sus corazones Abrirnos sus puertas Y haber confiado en nosotros Gracias Nosotros Aplausos 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 Es que ustedes solamente nos ven a nosotros Arriba del escenario y a través de la pantalla Solamente nos ven a nosotros Pero no saben toda la gente que hay trabajando Para que esto se pueda hacer Un montón de gente Viajan como 130 personas Con todos nosotros para armar o desarmar esto en un día A toda la gente La técnica, mi caso, es lo que te quiero Sonido, la gente del vestuario A estos músicos increíbles que están acá Que saben lo que los quiero A ellos están, bueno Pero saben lo que los quiere igual A todos los bailarines A la gente de Disney que está hoy presente Que viajan en Buenos Aires para poder estar acá Gracias por haberme dado esta oportunidad Que yo De verdad que no O sea Es como que uno Remato el tiempo para que Todas estas cosas que me están pasando Y que nos están pasando con los chicos No se vuelvan algo normal en nuestras vidas Porque la verdad es que no es normal Hacer seis estadios Lleno de gente Viajar por todo el mundo No es normal Y de verdad Que yo no es que me acostumbro A todo esto que estoy viviendo Y no dejo de sentir Todas las cosas que ustedes hacen por nosotros Y no dejo de estar agradecida Y de verdad que siempre trato De ser una persona humilde Y ser la misma nena Que siempre quiso hacer esto Pero ser la misma Martina de siempre De verdad que lo intento Gracias a mi familia A mis amigas de toda la vida Y gracias a ustedes Porque Ustedes confían en mi Y confían en todos nosotros Y Y gracias Sí Gracias Gracias Yo, gracias a Dios, pude hacer y estoy haciendo ahora lo que más amo en todo este mundo, que es cantar y bailar. Y que tampoco me quiero olvidar de que realmente lo amo y que realmente lo soñé toda mi vida. Por eso les quiero decir a ustedes que seguramente sueñan, que luchen por sus sueños y que de verdad lo intenten. Y que confíen en ustedes, porque es lo más importante. No hay ni mejores ni peores, como dice la canción de Violeta, hay solamente amor. Y siempre pueden intentar ser mejores personas todas. Bueno, no lo quiero hacer muy largo. Y me parece que me van a tener que...